Oh sí, es un tema que a todo el mundo le ha afectado en alguna ocasión y muchas veces saben cómo manejarlo y otras personas no saben cómo manejarlo. Y estamos hablando de algo que la guantú ha sufrido mucho en los últimos años que es de la infidelidad. Ah, o la infidelidad. Pero ¿le han sido infiel o ellas? Le han sido infiel, ella se hace la fuerte pero a ella le han sido infiel en un par de ocasiones. Pero hoy vamos a tocar este tema con un especialista, este es mi amigo Rodríguez Polo, es experto en neurociencia y comportamiento humano y nos viene a hablar también un poco de lo que pasa cuando uno se enfrenta a esta situación, de que te enteras que te están siendo infiel o que tú eres infiel porque también es una maleantería si tienes una pareja. Cuéntanos un poco, primero que todo, ¿cómo definimos infidelidad? Como siempre, antes de todo dar las gracias por la invitación, estar aquí en familia, eso siempre me encanta, así que voy a agradecerles eso. Y la infidelidad no es más, efectivo, cuando tú traicionas la confianza de una persona. La primera frase para romper el hielo, como yo siempre digo y atento a todo el mundo, la persona infiel que no busca ayuda, no cambia, solo mejora la técnica, eso lo demuestran los estudios, así que partamos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver los dos extremos, cuando eres infiel, ¿qué dice la infidelidad? Si tú eres una persona infiel, eso quiere decir dos cosas, no sabes amar sanamente o la relación en que está, ya no hay ese amor, por tanto se están rompiendo todas las leyes, todo el tipo de contratos o de compromisos. Es ahí donde tienes que ser conscientemente y eso habla un poco de tu madurez emocional, si al poder identificar que vas a ser infiel, la persona que está contigo merece eso o es mejor dejarla ahí. Ahí también entra un poco a veces el ego herido. El egoísmo un poco, el egoísmo, como que ok, lo merece, no, no lo merece, pero no quiero perder a esa persona, o sea, es como un poquito esa parte egoísta del ser humano por naturaleza muchas veces. Así es, y ahí es donde viene lo que hablamos, de una mente mal programada y una mente reprogramada, una mente reprogramada definitivamente va a tomar la decisión. Sabe cómo actuar. Eso, y va a tomar la decisión y eso es el amor sano, un amor coherente. Si yo sé que ya no te puedo amar, si yo sé que ya no hay amor dentro de la relación, es mejor separarnos. Pero la mayoría de las personas, tal como tú lo dices, a veces el ego, a veces ese egoísmo, ese yoísmo, el famoso narcisismo, la depredación emocional, es en donde yo sí puedo lastimarte, pero tú no puedes lastimarme. También vemos la otra parte, hay personas que están heridas y fragmentadas, y esto lo que hace es que acepten este tipo de amores, que en realidad no es amor, es un tipo de emoción que la gente confunde con amor. De dependencia también podría ser, ¿no? Y ahí es donde vamos, ahí viene la dependencia, los apegos, las frustraciones y todo lo demás. Ahora, hay un tema importante aquí porque hay veces en donde se confunde un poco, o te quieren venir a confundir, no, es que no hubo una relación sexual, así que no hubo infidelidad, pero para mí una infidelidad es de que estás hablando con una persona en otro. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que no es infiel, porque está viendo la foto de alguien y le da like a esta persona todo el tiempo en las redes, o le dice cositas por el M, o le dice cositas, pero yo ni siquiera la conozco, yo solo la escribo por Instagram o lo que sea, ¿hasta dónde podemos considerar que sí es infidelidad? Sencillo, sencillo, esto siempre le explicamos algo, quien te ama te prefiere. Cuando tú amas de verdad a una persona, y lo podemos ver en nuestros hijos, en nuestros familiares, cuando tú amas a una persona, tú no quieres hacerle daño, por ende tu mente va a estar activada, y por eso siempre decimos, hay un patrón para las personas que son solteras, y hay un patrón que su mente desarrolla cuando son, que tienen una relación, pero todo va a depender de tu programación. ¿Qué pasa? Si tú realmente amas a esa persona y la prefieres, ¿quién va a querer lastimar a alguien que ama? Entonces, ahí es donde también tenemos que ver un poco las acciones que nos dicen. Por más que me digas que me amas, por más que me digas que me quieres, si tú te escondes para chatear, si tú estás dando like, si tú estás hablándote con otra persona, hay que ser sensatos, no hay amor como tal, puede haber un querer, puede haber un gusto, quizás nos une el compromiso, quizás nos une la costumbre, pero no es amor. El problema está en que queremos entonces mentirnos y llamarle eso amor. Y si a eso le sumamos la parte de depredadores emocionales, los depredadores emocionales mientras están dando, y eso yo le llamo la ley del garrote, quien está dando el garrotazo, quien está golpeando, te dice que no está haciendo nada, porque esa persona depredadora emocional lo que busca es lastimarte, pero que tú te quedes ahí. Entonces, si tú te quedas ahí y no me peleas, y no me cuestionas, y no me discutes, entonces yo sigo haciendo lo mismo y te sigo dando, migajitas de amor para que tú te quedes contento o contenta. Y tomas esas migajitas de amor de pronto como si fueran, wow, es una señal de cambio, y no. O sea, como que la gente pierde la capacidad de ver hasta qué punto es lo normal, lo que se merece cualquier pareja, y que no debería ser agradecido, debería fluir. O sea, no es algo que debes agradecer, es algo que simplemente debe existir. Así es, pero también tiene que ver con nuestras historias familiares, a veces tiene que ver también con nuestras experiencias personales. ¿Qué aprendí? Cuando fui creciendo, ojo, y aquí hay algo que hay que tener mucho cuidado, por eso siempre tenemos que decir, hay que prestar mucha atención a lo que le demostramos a nuestros niños, porque por más que le digamos algo, nuestras acciones le enseñan mucho más. Y entonces crecí viendo a mamá soportar infidelidad, crecí viendo a papá siendo infidelidad. Entonces para mí, para mí el amor es eso. Haz como digo, no haz como hago. Correcto. Entonces... Creo que tenemos llamada desde el público. Sí, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, sí, buenos días. Sí, escuchamos. Ok, con respecto al foro de infidelidades que tiene ahorita, yo considero que todo viene de su desarrollo y crecimiento. Lo que la persona ve o el niño cuando está en su desarrollo del ciclo vital, ¿verdad? Va creciendo con unas enseñanzas, unos aprendizajes, que ya cuando esté adulto, ya entonces eso fue lo que le enseñaron los padres. Todo se basa en el aprendizaje y en lo que enseñan los padres cuando tú te desarrollas a lo largo de tu crecimiento. Ese es mi aporte para el foro. Y también esto... Las parejas hoy en día tienen que tener amor propio, ¿sí? Y para tener una relación estable, esto, con tu pareja, no... En este tiempo ya no es de ya para ya. Porque eso tienes que cultivarlo en muchos años. Y eso va en el respeto, en el amor, eso va en muchas cosas y también en las emociones de cada uno. Bueno, en uno como pareja, esto, tener como, como le digo, esto, como un apoyo entre uno y el otro. Si hay amor en sí, todo lo van a superar. Todo se supera cuando hay amor en sí. Pero cuando no hay amor en sí ya te dan señales, te dan señales, te dan señales. Y esas señales tú tienes que, tú tienes que, 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 que mentalizar, no mentalizarlas, sino que... Aceptarlas. Asimilarlas, aceptarlas, asimilarlas. O sea, tienes que asimilarlas, tienes que hacerte un, como un examen. ¿Es este hombre apropiado para mí o no este hombre apropiado para mí? Así es. O para todo, en, 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 en este mundo hay para todo. Así que tú tienes que tomar las señales tal cual como te la envían. Y tomar el lado positivo, porque todo, en esta vida, todo es positivismo. Claro. Y todo lo que tú hagas con amor, créanlo que, que, que vas a tener un camino bonito. Amén. Así. Amén. Que así sea. Interesante. Pero, 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 disculpen, aquí, aquí yo, está muy bien lo que nos aporta. Pero hay una realidad que se está vendiendo, y ojo, no todo es positivismo, vamos a estar claros. Esto, esto se ha vendido, el hiperpositivismo lo que está causando es problema. Porque literalmente es, ah, bueno, no importa que tanto tú me maltrates, yo sigo siendo positivo, pero eso no se trata así. Las personas siguen maltratándote. Entonces, tenemos que llegar a una realidad, ¿y por qué? Y nos decía, eh, quien participó, que hay que ver las señales, pero hay algo muy interesante en la mente. Cuando la mente tiene una mala programación, crea lo que se llama el método de compensación natural. Aunque salgan las señales con un letrero en grande, florecente. Con los peros, los por los contras. Es que él es así, es que, pobrecito, es que se crió en un lugar difícil. No, es que ella es así porque es que su mamá era gritona igual a ella. Como disculpando las actividades que no son normales. Empiezas a buscar todas las excusas. Entonces, ahí es donde tienes que preguntarte hasta dónde yo quiero llegar en mi vida. Cuando yo busco esa reprogramación para saber quién soy, cuánto valgo, dejo de aceptar porquerías, literalmente. Y suena un poco crudo, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque la sociedad nos vende, y te pongo frases, el ejemplo. Todo el mundo quiere besar a un sapo para que se convierta en un príncipe o una princesa. Y oye, los sapos siempre van a ser sapos. Me explica, agárrate cualquiera y bésalo. Eso nos lo han vendido. Y eso no tiene... Entonces, este tipo de dogmas, de adoctrinamiento, lo que hace es que nos lleva al desastre. Y ojo, ella mencionaba acerca de las señales. Pero si tu mente no tiene una buena reprogramación, olvídate. ¿Cuántas amistades no hemos tenido que tú le dices, oye, fulano o fulana no te conviene. Y él o ella se inventa todas las excusas para seguir. O ubicación. Roberto no es malo, lo que pasa es que es un poco nervioso. No, él no me golpea. Él no me golpea, sino que me empujó y yo me caí. Me rompí la cara. Correcto. Y no solamente hablamos de maltrato físico. Creo que aquí el tema del maltrato emocional es aún más fácil de disculpar. Total. Que el maltrato físico, que ya no hay de otra. A mí me encanta el término de los depredadores, que eso es lo que hacen, ¿no? Es que literalmente son depredadores emocionales, pero aquí entra la parte que cuando una persona te está haciendo infiel, ya te está diciendo que no te ama. Ahora, si tú quieres creer que esa persona que te fue infiel te ama, eso está hablando que tú tienes también una situación o un patrón que tienes que reparar. Incluso la persona que es infiel, a veces piensa, no, yo sí amo a esta persona. Correcto. Pero lo que pasa es que, bueno, tú no eres lindo. Pero lo que pasa es que siempre hay como una excusita. Yo les pongo un ejemplo interesante y siempre lo utilizo cuando llegan así. A veces llegan, ojo, tanto hombres como mujeres, porque hoy en día la infidelidad no solo es... En mitad y mitad. Sí, así es. Van ahí esos caballos. Igualdad de género. Y cuando llega alguien así y dice, no, pero es que yo sí la amo, yo sí lo amo. Yo le pregunto, ¿tú tienes hijos? Y cuando me dicen que sí, yo le digo, bueno, ¿qué tal sea tu hijo o a tu hija? ¿Qué tú le dirías? Que siga con esa persona que sí la ama. Y enseguida reaccionan, yo le extrapolo la situación a alguien que amen. Entonces, enseguida dicen, ah, no, 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 yo le diría que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tus hijos y tú? ¿Me explico? No la hay. Entonces, ahí es donde vemos la parte de depredación emocional. Ahora bien, estamos... Disculpa que te interrumpa. Hablábamos sobre toda esta programación que uno tiene desde niño, que tú ves cómo tus padres funcionan y todo lo demás. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Y, o sea, ¿cómo arreglamos la situación? Porque, por ejemplo, estoy casada, llevo 20 años casada, tenemos hijos, todas las cosas. Y, no sé, mi matrimonio está en un momento difícil y mi esposo me es infiel. ¿Qué hago? ¡Déjalo! No, pero al momento uno dice así, pero... ¡Déjalo! Esto no es negociable. Pero la persona dice a veces que no es tan fácil porque empiezan todas estas cosas. O sea, tengo hijos de portero, tenemos 20 años más. Mi amor, agarra un plato, rompelo, pégalo y come ahí otra vez para decir que va a ser igual la cosa. Una vez que se rompa... Yo puedo estar de acuerdo contigo, pero a muchos... Yo te digo yo que soy la madre de la experiencia. Yo te puedo decir... Una vez que la... Ok, viene algo interesante, viene algo interesante. Atentos, atentos. Cuando hay amor, o sea, nadie es perfecto. Todos, todos podemos cometer errores. Pero, si una persona te ha sido infiel, y yo lo digo, si te ha sido infiel una vez, y al descubrirse esa persona demuestra intención de cambios, que quiere buscar ayuda, que se espera por ti, que te demuestra con sus acciones que fue un error, vale la pena. Si tú tienes a alguien que lo tiene como ejercicio diario... Porque muchas veces también el problema es de la persona que es infiel porque tiene una deficiencia en su programación. Total. Ahí viene todo el problema. Total. Pero también está la otra parte. Entonces, tenemos que sentarnos a ver, ok, yo realmente quiero salvar esta relación. ¿Esta persona me es infiel porque cometió un error? ¿O es que ya lo tiene de costumbre? Tenemos una llamada en la línea. Vamos a tomarla en estos momentos. Buen día, le escuchamos. Es que este tema es candente. Muy buenos días. Buen día. Felicidades para todo tu mañana. Gracias, felicidades. Que me bendices en la mañana todos los días. Gracias. Nathalie, te amo Nathalie. Y Alex, lo mejor. Gracias. Una preguntita. ¿Es más fuerte la costumbre que el amor? Oye. Totalmente, pero la costumbre viene de una mala programación. ¿Pero por qué? Porque nos enseñan, y te pongo un ejemplo dogmatizado, ¿qué nos enseñan nuestros abuelos o nuestros padres? No, es que tú tienes que quedarte al lado de tu esposo o de tu esposa porque tienes que... O sea, te sirve, casi que estás para servir, para atender, para los tiempos de antes, era muy común. Es como que la esposa está casi que para servir. No, y el ideal de familia circo. Nos mantenemos unidos, yo te soy infiel, tú me eres infiel, pero seguimos mostrándonos ante la sociedad por el que dirán y no saben el daño que se hace y que le hacen. Totalicen una pregunta acá. La infidelidad, estamos viéndola como que la persona me es infiel, ¿cierto? Ajá. Pero cuando sucede esto es porque hay una carencia, hay una fractura de algo, hay una necesidad que la persona no está recibiendo y que a lo mejor, por no afectar momentáneamente a su pareja, lo está haciendo por fuera como... Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que la infidelidad es... siempre se le echa la culpa al que hace, pero realmente la culpa es de ambos lados. Sí, bueno, lo que pasa es que las parejas, cuando tienen este tipo de problemas, eso habla de responsabilidades. Siempre decimos no hay culpables o inocentes, hay responsabilidades, pero viene, dijiste algo interesante, si yo no tengo algo en casa, si yo no tengo algo con mi pareja y yo te amo, nosotros nos podemos sentar a hablar si tenemos un canal bidireccional abierto, si hay esa confianza, pero ¿por qué no hay esa confianza? Entonces, ahí entra el punto y tenemos que tener claro, hay una infidelidad por deporte, que es la persona que viene con patrones, a lo mejor aquí en la casa todo el mundo ha sido infiel, así que nosotros somos infieles y hay una infidelidad, ojo, aunque no se excusa, por rebote. Ok. La infidelidad por rebote a veces, imagínate, llega el hombre o la mujer y llega a una casa donde es un campo de batalla, definitivamente si no sabe gestionar sus emociones, sus sentimientos, ¿a dónde termina? Termina buscando refugio en otros. Un escape, entre comillas. Pero eso no excusa, y hay que estar claros, eso no excusa una infidelidad, lo que lleva es a preguntarnos, ¿cómo pareja funcionamos? ¿Cómo pareja realmente debemos seguir? Porque ahí a veces le prestamos atención, buscando cuando tenemos una mente totalmente fracturada, buscando esa validación de, ah, es que a mi mamá o a mi familia le gusta a él o le gusta a ella, mis amigos dicen que hacemos bonita pareja, no, es que el que dirán, y lo que hacemos es que nos quedamos y nos convertimos en zombies emocionales, nos quedamos en una familia, en una relación, en una pareja en donde me es infiel totalmente, me va fracturando por dentro, y lo peor del caso es que cuando no busco ayuda, me convierto en una olla de presión, entonces exploto con personas que no tienen la culpa, sangro sobre personas que no me hirieron, y cuando, inclusive, si voy hasta otra relación, puede ser que esa persona nueva en una relación venga con las mejores intenciones, pero yo sigo sangrando sobre ella. Yo te hago el sabotaje. Sí, claro, totalmente. ¿Cómo salgo de ese círculo? Ok, para salir de ese círculo, lo primero, hay muchos profesionales que están ayudándote y debes buscar ayuda, y te explico por qué. Porque tu mente va a crear algo que se llama un punto ciego y una realidad paralela. Cuando te estás dentro de un problema emocional, tu mente te lo normaliza, y tú no lo ves tan grave como es. Por más que te lo digan tus padres, tus amigos, quien sea, tú dices, no, eso es mentira, eso va a cambiar. Entonces, es ahí donde siempre decimos, busca ayuda profesional, alguien que pueda llevarte de la mano, porque no se trata de alguien que te empuje, es llevarte de la mano a salir de ese bucle emocional. ¿Por qué? Porque si no trabajas tus fracturas, si no trabajas tus heridas emocionales, ellas siguen ahí. Y tenemos amistades que pueden dejarse y durar cinco años sin pareja, y cuando eligen otra pareja, vuelve y se la repite. No hubo esa reparación. Están ahí nacientes porque no hubo la oportunidad de sacar esas heridas porque no estabas con alguien. Entonces, igual la persona infiel, por más que diga, no, es que, y sucede mucho, no, ya yo cambié. ¿Por qué tú cambiaste? No, es que ya, ya yo pensé distinto. Mentira, el patrón está ahí dormido y tarde o temprano va a volver a salir si no ha buscado una ayuda para trabajar eso. Entonces, el problema está en que seguimos lastimándonos, seguimos dañándonos y a eso le llamamos amor. Y si a eso le sumamos que llega gente y te vende este concepto del amor errado hoy en día, que el amor todo tiene que soportarlo y que amares y que eso te va a regalar escalones al cielo, no existe esa escalera. No existe, ¿me explico? La realidad es que quien te ama te prefiere, quien te ama te valora, quien te ama te respeta, quien te ama no hace lo indebido. Si existe algo indebido, no hay amor, pero hasta dónde también tu mente tiene la capacidad de procesar o no de que ya no me quieren, de que ya murió el amor, de que ya nuestra familia o nuestra relación ya no tiene esas bases y que quizás a lo mejor tenemos que buscar ayuda para solucionarla o tomar la mejor decisión. Sentémonos, no me hagas daño, no quiero hacerte daño y mejor cada quien tome esa ayuda. Busca esa ayuda para uno sanar y de esa manera también entonces poder ser una mejor persona para aquellos que vengan y también poder reconocer cuando alguien viene fracturado y no involucrarse en esta situación. Y la palabra clave que siempre es que tú usas, reprogramar, porque se puede. Así es, y si llevamos nuestra mente a reprogramarnos, créeme que, y aquí viene, y no sé si lo mencionaste tú hace un rato, de que cuando tenemos esa relación y lo de antes, que si nos acostumbraban, aquí el punto real es que si tu mente está reprogramada antes de tener una relación emocional con alguien, analiza su historia emocional, hazle preguntas incómodas. Cuando vamos a una relación, todo el mundo se pone bonito, el mejor perfume, el mejor vestuario. Toda buena escoba va re bien. Es incorrecto, pero ahí es donde yo digo, si tú realmente quieres saber, hazle preguntas frontales a esa persona, cuestiona un poco su pasado emocional y mira sus reacciones. Si la persona realmente quiere que tú le conozcas, no va a haber problema en contarte si ha tenido problemas, si se portó mal, si fue de tal manera o no, pero si se incomoda, si no quiere hablar, ya te está dando señales claras que algo no está bien. Meterte con una persona inestable emocional, aunque al inicio se vea bien, es solamente las crónicas de una muerte anunciada. Por más que tú creas que te lo va a cambiar. Y ojo, y aquí yo digo algo muy interesante para que veas hasta dónde llega una mente mal programada. Y voy a ver cómo lo digo de una manera bonita en televisión, en los likes y lo puedo decir así a crudo. Pero literalmente, ustedes ven que a veces tenemos un iconito de un excrementito en... Sí, en el WhatsApp o en el Instagram. Bueno, la gente cree que se mete con una persona que es un iconito así de excrementito y cree que la vida a Dios o el universo se lo va a convertir en un besito de Herchi. Eso nunca va a suceder. Claro. Quien sigue siendo ese iconito, si no busca ayuda, sigue siendo ese iconito. ¿Dónde podemos conseguir este ayuda? Sabemos que las sesiones, ¿dónde te ubicamos? Ok. Pueden entrar a rodriguezpolo.com Seguirnos en las redes, arroba pgrodriguezpolo.com En el canal de YouTube también hay muchos videos que estamos subiendo. Rodríguez Polo. Y nada, de ahí tienen todas las formas de contactarnos. Y también estén atentos. Vienen talleres, viene un taller para Panamá. Tenemos otros talleres en otros países. Así es que estamos todos los meses. Es muy importante que tiene ahí usted. Entra a sus redes y ahí usted puede encontrar de todo. Y de verdad que muy, muy bueno y necesario para la salud mental de cada uno de nosotros. Oye. Y bueno. Vamos a seguir. Gracias hermanito por acompañarnos y darnos toda esa información.